Hace ya tiempo que no estoy Convertido que no suelo ser Otra vez Puedo ver en ti que estoy evitándolo Pero lo cierto es que la vida me enseñó Que morimos Solo soy Oh, no, no Me diré solo lo que te sé Tu vida me tendrá Oh, no, no me vas Seguirlo confiar en la guerra Y sin poder estar a ver Va cambiando mi resolución A mi navegó Y esa noche me fui congenando Con tus recuerdos Dejando desplenar De flor de paz Pero hoy ¿Dónde vas? No lo dice feliz Yo quiero despertar ¿Dónde vas? Seguirlo confiar en nadie más Para rescatarte Hoy ¿Cómo estás? Hoy ¿Cómo estás? No lo dice feliz No lo dice feliz ¿Cómo estás? Seguirlo confiar en nadie más Puedo ir a la guerra O ¡Suscríbete al canal!